En ETSAL transportamos la energía a lo largo y ancho del país. A través de nuestras líneas y subestaciones que están distribuidas en todo el territorio salvadoreño, garantizamos la continuidad, confiabilidad y calidad del servicio eléctrico. Hoy te presentamos la subestación San Miguel. Esta subestación está ubicada dentro del Complejo Técnico San Miguel, una de las estructuras principales que suministra energía a toda la zona oriental de El Salvador. Cuenta con dos transformadores de potencia que transforman la energía de 115.000 a 46.000 kilovoltios. ETSAL, transmitiendo energía de calidad.